Como cada Marte Santo, se procede a la salida procesional de Jesús Nazareno, el Cristo que lleva doliente su cruz, acompañado por Verónica. ¡Gracias por ver el video! 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 Este ha sido el segundo recorrido procesional de la Protectora de Chancay, Virgen de los Dolores y el primero de Jesús Nazareno. Retomaron las calles del Boulevard de Chancay para retornar por la calle Bolívar, Plaza de Armas, la parroquia y el santuario según les corresponda. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!